esa es la hora 5 y 34 de la mañana porque estamos en esta hora bueno en el chaco las temperaturas son muy elevadas lo que está pasando ahora y el animal está saliendo a la tardecita tipo noche y a la mañana temprano si le quieres dar una mano al creador en forma gratuita solamente con darle un like y dejar un comentario en la caja de comentarios nos ayuda muchísimo a seguir creciendo vamos a preparar las cosas y vamos ver este es el amanecer vamos a hacer los primeros tiritos bueno vamos a hacer el primer tirito con la ranita de don cabez vamos a nuestro lugarcito que nunca 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 me falla siempre hay una primera vez el agua está caliente claro lamentablemente los días que está pasando el agua se está calentando mucho y eso es una contra y y está jodida la mano vamos a ver si podemos sacar una de profundidad que nunca lo pudimos hacer es que acá tenemos una con peso es una ranita bueno vamos a ver con esa configuración como andamos vamos a tirar para aquel lado no nos queda otro y vamos a ver si Ahí están las tarucas Ahí están las tarucas Picarona Miren gente Están abajo Están abajo las guachas Bueno A proceder a soltarla Están abajo Les voy a mostrar Cómo están haciendo el nidito Miren Miren cómo están haciendo el nidito gente Lo que es la naturaleza Lo que es la naturaleza Miren Y ya está. Y ya está. Y ya está. Rodvald.ar es el pionero en remates de artículos de pesca online. Te vas a encontrar en la descripción de este video con cuatro grupitos. Donde se hacen remates de reelers, remates de cañas, remates de lo que no se pudo rematar. Un grupo de sorteos en la cual podés compartir tu pesca. Seriedad. En vivo todo el país. Te espero en los grupos de WhatsApp. Chau, chau. Senuelo mini, taradira mini. Vamos a soltar. Así nomás. Gracias. 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 Gracias.